Ser o parecer quien te imaginas no me puede hacer la dueña de tu vida Si no me miras baby Yo intenté por levantar la voz, por despertar el interés vacío Que te haga mío baby Y sé que tal vez ese día nunca me suceda Pero con mis sueños siempre has de estar como una luz que me ilumina y al despertar quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor y aunque no sabes nada de mí Un día te habré de alcanzar amor Cuando lo logré y me acerqué a ti, me congelé, los nervios me mataban No dije nada, baby Otro día que me convencí de hablar, te vi pasar con otra muy contento No era el momento, baby Pero con mis sueños siempre has de estar como una luz que me ilumina y al despertar quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor y aunque no sabes nada de mí Un día te habré de alcanzar amor Verte pasar sin hablar es un cruel sufrimiento Y desaparece de pronto cuando te pienso Volando a mi lado colgados de un sentimiento No importa los días que pase o muera en el intento Volverlo a encantar Pero con mis sueños siempre has de estar como una luz que me ilumina y al despertar quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor y aunque no sabes nada de mí Un día te habré de alcanzar amor No importa los días que me ilumina y al despertar quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor y aunque no sabes nada de mí Un día te habré de alcanzar amor Que no me puede ser que el corazón late más fuerte, más que un motor y momento ¡Gracias!